Hola, mi nombre es Augusto Mejide y voy a coordinar la materia gestión de servicios de la hospitalidad. De profesión yo soy sociólogo, ese fue mi primer amor y en el año 89 paralelamente estudié administración hotelera en donde hice mi mayor experiencia profesional. Para contarles un poco de mí, les cuento que actualmente estoy trabajando en Bioparque Temaikén, que pertenece a Fundación Temaikén y como responsable de la experiencia del visitante. Anteriormente trabajé como director de la experiencia del huésped en Faena Hotel and Universe. Anteriormente me desempeñé en el Estado, la Secretaría de Turismo de la Nación y antes en el Parc Hyatt Buenos Aires. Esto les cuento para decirles que tengo experiencia tanto en la gestión privada, actualmente estoy trabajando en una fundación, que es una organización no gubernamental sin fines de lucro, como también en el Estado. Y todo este conocimiento y práctica va a estar disponible para ustedes para que podamos ver distintas perspectivas, análisis, ideas de cómo gestionar organizaciones que brindan hospitalidad. En cuanto a la modalidad de la materia, el libro de la materia toca todos los temas y se complementa con bibliografía, que está seleccionada entre bibliografía obligatoria y complementaria. Les invito a leer, a los que les gusta leer, más que bienvenido. Y a los que les gusta leer en otros idiomas, hay mucha bibliografía en inglés y en otros idiomas, que no es obligatoria, pero que es muy interesante. Para probar la materia deben manejar bien ciertos conceptos, que seguramente van a ir en el examen final presencial obligatorio. Deben estar familiarizados con indicadores que nos dicen bien cómo va el desempeño del negocio. ¿Cuáles son estos indicadores típicos en los hoteles? Bueno, uno típico que ustedes deben saber calcular fácilmente, y vamos a practicarlo, es el porcentaje de ocupación. Otro típico es la tarifa promedio. Ustedes saben que en el mercado se manejan distintas tarifas, por lo cual vamos a querer saber en promedio cuánto obtuvimos por habitación ocupada. Y después, otro indicador de rendimiento, que quizás es un poquito más complejo identificar y entender. En inglés se llama Red Pass, Revenue per Available Room, y en español es Ingreso por Habitación Disponible, que hace pesar las habitaciones que no ocupamos cada noche. Por lo cual es una medida de rendimiento que nos lleva a identificar la necesidad de combinar una tarifa buena, competitiva en el mercado, con una buena ocupación. Esto es en cuanto a hoteles. Lo vamos a ver también para restaurantes. En inglés se llama Red Pass, que es Revenue per Available Seat Per Hour, y es una medida de rendimiento de calcular cuánto facturamos por silla disponible por hora. Es decir, cuánto nos cuesta tener esa silla vacía, sin ningún comensal, con ninguna propuesta. Es decir, nos conviene hacer promociones en momento de baja demanda, cuándo es el tiempo para cobrar la tarifa premium y la tarifa más cara. Esto es muy importante, son conceptos que hoy se utilizan en la industria, y gracias a los sistemas se puede sacar más provecho y mejorar el negocio. O sea, hacerlo más económicamente sustentable. También tienen que saber armar un presupuesto y poder comparar los resultados contra el presupuesto. Es decir, la estructura de un presupuesto o de un estado de resultados siempre va a tener la facturación, menos los costos y los gastos, y eso nos va a dar el resultado. Que si lo que facturamos supera a lo que nos costó y a los gastos, vamos a obtener ganancias. Y si los costos y los gastos son mayores que lo que facturamos, vamos a tener pérdidas. Y ninguna organización se puede mantener con pérdidas a largo plazo. Con lo cual, este tipo de análisis económico, ustedes tienen que manejarlo. Vamos a hacer ejercicios y ustedes van a tener la posibilidad de evacuar dudas. Y este es un tema que seguramente va al examen final obligatorio presente. Más o menos de esto trata la materia. Es muy general, muy global, muy ambiciosa. La idea es proporcionarle las últimas tendencias. Y bueno, mi experiencia está disponible para ustedes para poder llevar adelante el curso. y contarle todo lo que sé. Seguramente ustedes puedan hacer un aporte desde lo que han leído, desde lo que han cursado en otras materias o desde su experiencia. Nuestro sea tienes que usar un aporte desde lo que han producido, Más o menos de lo que han내GUido un seperti óptimo. Gracias por ver el video.